Para el ambientalista Hasli Tornier del Grupo Mogotón, departamentos del Corredor Seco sufrirán escasez de agua en el verano 2020, esto como consecuencia de la deforestación. Pero si nos ponemos a hablar del tema del agua, realmente voy a comentarte que el problema va a ser serio. Todos estos departamentos ya tienen problemas con el agua, casualmente, porque dependemos de las lluvias. Si bien es cierto, hubo recarga hídrica, principalmente en las áreas protegidas, donde hay bosque, que se conserva casualmente la humedad, esto no va a significar que en el verano vayamos a tener problemas del agua. Se avisora casualmente que en el departamento de Nueva Segovia y Madrid y Esteli, va a haber escasez del agua en muchos municipios porque no hubo la suficiente captación de agua a través de las lluvias que cayeron en el mes de octubre. Entonces el problema realmente es serio. Aquí tiene que haber, digamos, un contraste prácticamente de lo que es la sequía versus la producción de agua. Mira, el problema realmente es complejo porque la deforestación es la que afecta directamente, ¿verdad?, en lo que es la captación de agua y la infiltración a los acuíferos. El problema es serio. Torniel llama a las instituciones correspondientes a tomar medidas drásticas en cuanto a la preservación de nuestro medio ambiente. Y aquí el estado de Nicaragua tiene una alta responsabilidad principalmente porque acá se deforesta constantemente y el problema realmente repercute en lo que es la cosecha de agua, ¿no? El problema es serio. Entonces, básicamente, nos espera un verano que lastimosamente va a agobiarnos mucho, nos va a dejar sin muchas fuentes de agua y muchas comunidades y municipios van a sufrir con el problema del agua. ¿Qué está haciendo el gobierno en cuanto a la preservación de estos recursos allá en la parte del norte? Bueno, mira, el gobierno realmente hace su papel, pero también la población tiene que hacer su papel en lo que es la preservación y la conservación del agua. Recordémonos que están dejando sin presupuesto al Marena, al INAFOR, que son las dos instituciones que tienen que velar por los recursos naturales. Entonces, si nosotros como nicaragüenses no tomamos la iniciativa de conservar el agua, de no contaminar, de no seguir talando los bosques, podemos llegar, digamos, a tener un mejor futuro. Pero el problema de la institucionalidad en este país realmente es serio. Vos aquí pones denuncias por deforestación, por incendios forestales, por contaminación ambiental y realmente todo se engaveta. Entonces, el problema es serio. Aquí se necesita tomar medidas, digamos, drásticas inclusive y de inmediato activando el Código Penal de Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.